Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top en el que vamos a hablar de las que para mi son las mejores películas de la trilogía de Boogie Man Esta petición de Isma 11, hay más pero no dentro de ella sino que son cosas aparte basadas en este personaje Isma, muchas gracias por la petición, espero que te guste y al resto también espero que os guste este vídeo, así que sin más, ¡comenzamos! ¡Pues hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del vídeo ¡Un saludo Carpis! Ante todo comentar que este top no es solo sobre la trilogía Sino sobre otras películas hechas a este personaje o con el nombre de este personaje Así que vamos a ello En el quinto puesto he situado a la última película de la trilogía Boogie Man 3 del año 2008 Para mí la peor de la trilogía sin duda alguna Y una de sus peores películas hechas sobre el Boogie Man Lanzada directa a DVD para intentar seguir con el modesto éxito del personaje Es una película que sinceramente me aburre muchísimo Tiene buen gore, eso sí, y alguna escena destacable Pero para mí es una película más de las tantas que hay Con una trama mil veces vista y sin nada que aportar La historia, una chica universitaria aparece muerta Y la investigación concluye que se ha suicidado Sin embargo, su compañera de habitación sabe que hay algo diabólico en aquel lugar Y que una fuerza del mal es la responsable A partir de ese momento el Boogie Man se hará más terrible Y todos los amigos de esta chica van a comenzar a morir La pesadilla ha llegado al campus Now, believe he's real Either I'm crazy or the Boogie Man is real If we don't do something, they're going to find more bodies in that dorm Get ready for the next chapter Of fear And terror En el cuarto puesto he situado a Boogie Man 2 La segunda entrega de la trilogía del año 2007 La he puesto aquí porque deja de lado todo el tema sobrenatural que había aportado la primera película Que es lo que a mí realmente me interesa del Boogie Man Se convierte en un slasher muy convencional Con unas muertes bastante interesantes Pero bastante floja para mi gusto Es valorada como la mejor de la trilogía por muchos fans Precisamente por ser eso Un slasher gore Pero simplemente intentaba aprovechar la fórmula de una institución psiquiátrica Que estaba tan de moda en aquel momento El terror invade un remoto psiquiátrico Cuando Laura, atormentada por su miedo al hombre del saco Se convierte en una de los muchos pacientes prisioneros en sus propias fobias Pero lo que parece ser un refugio tranquilo Pronto se convierte en un asilo de los condenados Cuando el hombre del saco vuelve Atrapándolos a todos dentro y comenzando su cacería de nuevas víctimas En esta película lo malo es que simplemente es un tipo que está disfrazado de Boogie Man No el Boogie Man sobrenatural que a mí me gusta ver The clones are dead, I can't get a dial code We have to get out Tobin Bell of Saw He's right behind you He doesn't exist Yes he does Boogeyman 2 Tercer puesto para la primera película de la trilogía Estrenada en 2005 De las tres películas que forman esta trilogía sobre el Boogie Man Para mí sin duda es la mejor Dentro de lo que son Ya que para mí son flojas las tres Pero es la más destacable sin duda Una película que usa bien el término sobrenatural del hombre del saco Y que al menos tiene una historia interesante de fondo Aunque como digo Sigue siendo una película y una trilogía en conjunto bastante flojita A primera vista Tim es un joven normal Con un trabajo aceptable Y con una relación satisfactoria con su novia Jessica Sin embargo desde la niñez vive atormentado por un miedo que lo domina por completo Y que cada día es más grande Cuando tenía 8 años Le ocurrió algo tremendo Todas las noches después de acostarlo Su padre le contaba cuentos de terror Cosa que su madre desaprobaba y no estaba de acuerdo Una fatídica noche mientras Tim escuchaba paralizado por el miedo Su padre fue violentamente absorbido por el armario Y nunca más volvieron a verlo ni a saber de él Como digo De las tres que hay Que forman esta trilogía Porque hay más películas Para mí es la mejor Pero sigue siendo flojita Creo que un remake Con este tipo de trama Actual y mucho mejor No le vendría mal What the hell was it? Two Three Stop at me! Four Please open the door! Five What happens when you get to six? Six Five 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 Entramos en terreno de clásicos En el segundo puesto he situado Boogieman 2 Del año 1983 Esta segunda película realizada Bajo el título de Boogeyman. Lacey es abordada por un grupo de locutores de Hollywood para hacer una película basada en sus experiencias. Lacey viaja a Hollywood a la casa de un director de cine donde lleva consigo el último fragmento del espejo que se pudo ver en la primera película ya que ella es la superviviente de aquella como prueba de sus horribles experiencias. Uno por uno los espías son asesinados por el espíritu del espejo que posee el cuerpo del sirviente del director. En la mayoría de las versiones los títulos iniciales están en rojo, en una fuente genérica contra un fondo negro y liso. La versión británica es diferente, se titula La venganza del Boogeyman, tiene un conjunto de títulos completamente diferentes, letras rojas como la que se encuentra en un pastel de cumpleaños en tarjetas blancas lisas. Cuando aparece el nombre de John Carradine se ve claramente una mano en la esquina superior derecha que sostiene la tarjeta para que la cámara grabase ese momento. Lacey es la protagonista de la primera parte como digo y esta secuela sigue su historia. El hombre del saco aquí está enfocado desde otro punto de vista al que se vio en la trilogía. De verdad que es bastante interesante, pero antes hablaremos de la primera película que la tenemos en el primer puesto. Under the Hollywood sky, a filmmaker's dream becomes a nightmare. Once released, no one can hope the relentless revenge of the Boogeyman. Y en el primer puesto he situado a la película The Boogeyman de 1980, primera película realizada sobre este personaje o con el título de Boogeyman. En España, para los que la queráis encontrar, se tituló Satanás, el reflejo del mal, pero no tengo datos de cómo se tituló en otros países. Lo siento. Es la película anterior a Boogeyman del año 1983 que hemos comentado en el puesto número 2. Una joven presencia a su hermano asesinar a un hombre a través de un reflejo en un espejo. Veinte años después, el espejo se rompe y libera a su espíritu maligno, que busca venganza por su muerte. Me reitero en decir que, aunque sean películas clásicas, son muy interesantes sobre todo por el concepto diferente con el espíritu maligno liberado a través de un espejo. Creo que tenéis que darle una oportunidad. A pesar de que no se realizó ningún corte para el cine, la película no tuvo en cuenta la controversia de vídeo Nastia en Reino Unido. Para su lanzamiento en vídeo en 1992 sufrió censura, ya que tuvo 44 segundos de cortes en una escena bastante sangrienta de una mujer en topless en una bañera, y otra escena de un sueño de Lazy donde es arrastrada por un piso y atada a una cama. Después, más tarde, la película se aprobó sin ningún tipo de censura en Reino Unido en 2000. Ya hasta que llegamos hoy, estas son para mí las mejores películas que tenemos dentro de la saga de Boogie Man. ¿Cuáles son para vosotros las mejores películas? Dejadlo todo en comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!